¿Quieres ser un hombre duro? ¿Quieres ser un hombre exitoso? Aquí te vamos a forjar, pero vas a aprender a vencer tus demonios, vas a aprender a vencer tus pulsiones, vas a renunciar a tus placeres y te vas a acostumbrar, te vas a acostumbrar a vivir sin placeres. Y cuando por fin seas lo suficientemente duro, lo suficientemente fuerte, para no andarle lloriqueando a alguien por un poquito de placer, entonces mi compa, entonces te vas a ganar una de estas y la vas a portar por orgullo, la vas a portar con orgullo y puedes regresar al pueblo mi compa, que todas las morras te persigan, pero ya no te mueven y entonces con toda la tranquilidad y la paz mental puedes disfrutar de los placeres de la vida, porque ya no te controlan. Pero es hasta entonces y solo hasta entonces que te puedes llamar un digno representante del modo guerra. Eso de comiditas fuera y abracitos y besitos, eso para mí no contó para nada. A mí no me preocupa nada. Yo hago mi profesión, mi trabajo, doy todo para mi club, los demás a mí no me importan. Si le pegas al modo guerra, va a venir gente, no solo te van a buscar las morras, te van a buscar la gente para que trabajes. Si la gente ve que eres bien verga en lo que haces, que eres disciplinado, que eres trabajador, un vato que sabe trabajar, que trabaja duro, que no tiene el ego descolocado, que sabe trabajar con las demás personas, cae bien en cualquier lugar. No necesitamos amigos, necesitamos dinero. El mundo nos quita todo lo que amamos. No puedes confiar en nadie. Juntos nada podrá detenernos. Y todo lo que siempre hemos querido será nuestro. Nadie ha dejado el gran trabajo que hemos hecho. Bueno, piénsalo. Todo ese afecto, esas sonrisas falsas, indican que no te respetan, que no te temen. Y en cambio a mí. Sí, en cambio a ti. Nadie te quiere. ¿Cierto? Ni siquiera a tu propio equipo. ¿Cierto? Porque soy alguien serio. Me levanto temprano, cuido mi salud, cuido mi auto. Sí, te portas muy bien. Trabajo duro, soy el mejor. Y al terminar la carrera voy a casa, en lugar de beber y decir estupideces con estos idiotas. Este nuevo año de crecimiento, mi compa, este año ya no hay pretextos. Este año es duro. Este año le quitamos las llantitas y le pegamos más duro que nunca al modo guerra. No me permito ninguna distracción. No le permito a mi mente rumiar en lo que no importa. No voy a depender de nada ni de nadie. No voy a ser vulnerable a los errores. ¿Por qué las personas fracasan? No es un milagro, no es un misterio. La razón por la que las personas fracasan es porque no están dispuestas a hacer lo que es necesario. No quieren pagar el precio. You have to suffer. You have to make that a tattoo on your fucking brain so when that hard time comes again, you don't forget it. Push, man. Push. Push. One more. One more. That's the mentality you gotta have. One more in everything you do. One more rap. One more set. One more lap. One more minute. Hold on for one more minute, man. Don't fucking give up on me. Don't give up. Es normal que no seas disciplinado. Estás en un trabajo que no te gusta, te levantas por la mañana pensando por qué tienes esa mierda de vida, por qué no te has esforzado un poco más, por qué no has tomado otras decisiones, por qué le has hecho caso a otras personas. Yo tampoco sería disciplinado si tengo una vida de mierda que no me gusta. Pero va a haber un momento en el que vas a tener que cambiar y tomar decisiones diferentes. Si vas a seguir con la misma mierda de vida, nunca vas a tener disciplina para hacer cosas que te gustan y cosas que quieres hacer. Para tener disciplina tienes que amar lo que haces porque te vas a dar muchas hostias. Vas a caerte muchas veces y mantenerse disciplinado implica que ames aquello que haces. Si estás en un sitio, en una posición que no te gusta, con una persona que no quieres realmente, es imposible que tengas disciplina. Ya sé que crees que no va a funcionar. Me vale verga. Siga adelante. Siga empujando y confíe un poquito en la voz de este viejo pelón que le dice, va a llegar. Ahí está. Después de ese esfuerzo, después de esa colina, todavía le falta un poquito más, pero sí este es el camino. Así que camine, mi compa, y no desespere porque va a llegar. Y vas a ser el mejor, ¿no? Pues mírate. Volviendo a las adiciones. Rompiendo tu promesa. Tu palabra. A mí me daría un poco de vergüenza, ¿no crees? Yo solo estoy aquí para recordarte que tú eres más fuerte que lo que te está controlando. Y necesitas controlarlo tú y no él a ti. Hay que darle a todo. Hay que darle al gym, hay que darle a la meditación, hay que darle al camino de vida, al trabajo, a los sueños, hay que darle un hobby, hay que cuidarse uno mismo, hay que darse amor propio, hay que darse afecto, hay que sentirse orgulloso de eso. Y si te queda tiempo, entonces le das atención a una morra que se lo merezca, que sea recíproca y que te dé a ti esa atención, que te dé a ti ese reconocimiento. Ahorita vamos a hablar de cómo se ve eso. Porque yo entiendo que muchos de ustedes no lo han vivido, entonces creen que las manipuladoras son igual todas. Y dicen, no, te macho, pues si no, si no les pongo, si les pongo límites a las manipuladoras, me voy a quedar solo. No te vas a quedar solo. Hay un chingo de morras así, hay un chingo de morras congruentes, hay un chingo de morras generosas. El pedo es que no las accedes porque te siguen chupando la sangre en las sanguijuelas. Y actualmente make it happen. Alright? Stop yapping about nobody cares. Alright? Actions speak louder than words. So get up and get after it. Woo! I want this shit! I want this shit! Come on, man. Get up. You're a man. You are a man. Stand up and be a man. What the fuck do you expect? You're not putting in the work. You have to do more. You gotta stop telling yourself that you're doing enough. Every day, you must ask yourself, did I do enough? I want this shit! It's on you. Come on, man. Get up. Get up again tomorrow. Get up again tomorrow. Get up again tomorrow. If you want to be great, you want to be the best motherfucker ever at what you do, you have to think I am the best ever. I'm the most brutal and vicious and most ruthless champion there's ever been. There's no one can stop me. Your lack of commitment is almost an insult to the people who believe in you. You should be a monster. Fortify your mind and feel this level of happiness that you rise. The only thing that you can do is win so big that all of them constantly compare themselves to you and then you'll forget they exist. Crazy people do a little work and think they should be winning, but winners work as hard as possible and still worry if you're being lazy. Get back to fucking work. It's time to get back to work. That's how winning is done. Success is the only revolution. I love this game. I live this game. There's a thousand other guys waiting in the wings who are obsessed with this game. It ain't about how hard you hit. It's about how hard you can get hit and keep moving forward. How much you can take and keep moving forward. La vida que quieres te cobra la vida que tienes. ¿Quieres una vida bien chingona? Tienes que entregar hasta los calzones a la chingada con toda humildad. Te deja encuerado y de rodillas. Y entonces la gente dice no, no está chido. Entonces quédate con la que tienes, deja de mamar y deja de criticar. La disciplina es la llave maestra hacia la riqueza. La disciplina, la disponibilidad de hacer lo que sabemos que debemos hacer cuando debemos hacerlo, nos guste o no nos guste, es la llave importante de nuestro éxito. ¿Por qué las personas fracasan? No es un milagro, no es un misterio. La razón por la que las personas fracasan es porque no están dispuestas a hacer lo que es necesario. No quieren pagar el precio. La mitad del tiempo, las tres cuartas partes del tiempo no saben lo que quieren, y aquellas que lo saben no son capaces de disciplinar. Tú nunca renuncias por esta desmierda. Jamás te has rendido y no vas a empezar a hacerlo ahora, ¿oíste bien? De eso se trata esto, no de decisiones, de responsabilidades. Tienes un poder y un gran poder siempre conlleva una gran responsabilidad. No me olvides, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. vales, vales aunque no tengas novia, vales aunque ninguna niña te elija, vales aunque no generes un chingo de dinero, vales porque eres la consecuencia del sacrificio colectivo de todos los hombres antes que tú. Y esto aplica igual para las morras, ¿eh? Uh, a mí me encanta también motivar morras y un chingo de morras se lo perdieron y las que no se lo perdieron las veo el viernes en el martes de modo guerra porque también las morras valen un chingo y no valen por lo que traen entre las piernas. Valen porque son la consecuencia de la humanidad colectiva. Tú vales, seas hombre o mujer, porque estás aquí hoy gracias al esfuerzo de un chingo de tus ancestros. A veces lo único que necesitamos es una recaída para recordar quiénes somos. A veces lo único que nos falta es un errorcito para decir Nel, yo no soy ese güey, yo no soy esa indulgencia, yo no soy ese fracaso, yo no soy ya ese güey y renunciar a eso de forma definitiva. De eso se trata la vida, de disfrutar. Disfrute los triunfos, disfrute los fracasos, disfrute el proceso, disfrute la chinga. Agárrele cariño, mi compa, porque la chinga es larga, mi compa. Mi compa lo está logrando. Todavía no tienes los dólares ni las mansiones, pero estás en la trinchera, estás en la línea de batalla. Antes era un sueño llegar a la lucha. Ahorita estás en la mera lucha, no te desanimes por la lucha. Acuérdate que antes no tenías ni la posibilidad de luchar. Toma tiempo, toma tiempo, no se me desanime, siga duro, siga firme y siga adelante que viene llegando, mi compa. Al hombre no se le juzga por lo que hizo al principio, se le juzga por lo que hizo al final. Así que dale duro, mi compa. Generalmente la mejor decisión es la más difícil. Por eso hay que hacerlo. De eso habla la disciplina, de eso habla, eso es la masculinidad, eso es ser hombre, aprender a tomar las decisiones difíciles aunque duelan. Y eso es lo que nos tenemos que enseñar entre hombres, a tomar las decisiones difíciles aunque duelan, aunque pesen. Porque si no hay suficientes hombres tomando las decisiones difíciles, todos como sociedad vamos a colapsar. Mírate, ahí sigues con tantos sueños, tantas aspiraciones y tanta ambición que tienes y ahí sigues perdiendo el puto tiempo y después echándole la culpa a la vida. Es que no tienes la situación que mereces, es que las oportunidades no llegan y sigues ahí tumbado, tío, sin hacer nada. ¿Qué coño esperas? ¿Que cambien las cosas? ¿Que te lluegan del puto cielo? Tendrás que tomar acción y tendrás que ser disciplinado y tendrás que merecerte aquello que pides. Pero no, a seguir deslizando sin recordar de qué trataba el puto vídeo anterior. Tienes que matar al yo que eres para ser el yo que puedes ser. Tienes que elegir uno, no puedes ser los dos. O eres el yo débil o eres el yo fuerte. Para tener al yo fuerte tienes que matar al yo débil. Para ser el yo débil tienes que matar al yo fuerte. Tú decides a quién matas, mi compa, y lo matas día a día, decisión a decisión. momento a momento y ves a tu alrededor a todos los vatos como por un poquito de atención y un poquito de validación matan a su yo fuerte. Matan a quien podrían ser. Matan la mejor versión de sí mismos. Tienes que sacrificar, mi compa, tienes que sacrificar al yo que eres para llegar a ser el vato que podrías ser. Para poder ser ese cabrón chingón tienes que sacrificar al vato huevón. Para poder ser al vato atractivo, el vato poderoso, el vato que genera para su tribu, el vato que genera para sí mismo, el vato que se ama cuando se ve al espejo, tienes que sacrificar al vato huevón, al vato glotón y al vato holgazán. Disciplínate, cabrón. Sí se puede, sí puedes. Deja de compadecerte a ti mismo, deja de fingir que antes eras algo que ahora no eres porque entonces, ah, no sé cómo volver al cabrón que era antes. Nunca lo fuiste. Nunca lo fuiste. Hay un mil de otros chicos esperando en las ruedas que están obsesionados con este juego. La obsesión va a ser talento cada vez. Tienes todo el talento en el mundo, pero ¿estás obsesionado? Let's face it, it's you against you out there. When you walk on that court, you have to think I am the best ever. I'm the most brutal and I'm the most vicious and most ruthless champion there's ever been. There's no one who's got me. Link's the conqueror. No, I'm Alexander. He's no Alexander. I'm the best ever. Kill the boy and let the man people. Porque vivo una vida de mierda, vibro una vida de mierda y fabrico una vida de mierda. Lo duro es vivir una vida de mierda y hacer como en la película de la vida es bella. Salirte de esa vida de mierda aquí, aunque sea cinco minutos al día, no es mamada. y en cinco minutos de vibrar otra puta vida cambias la que tienes de mierda. Y eso yo se lo he dicho a la gente. Tú ganas salario mínimo, el baño de tu casa, te compras una buena rasuradora de mano, una navaja chingona si eres hombre, un pre-shave after shave, mis huevos shave, todo kit fiestero que te vas a gastar doscientos pesos y le pones a tu pinche puerto un segurito y este ya es el gasto caro, y te compras un vaporcito y a tu teléfono le subes y adentro de tu puto baño eres igual de rico que yo. En un pinche cuarto de uno por uno si quieres. Tú estás y ahí, afuera de esa puerta, yo jugué eso muchos años, afuera de esa puerta hay dos mil metros cuadrados de casa, hay una familia que me espera, hay una cama con sábanas de mil hilos, hay lo que quieras. Ahora usa tu ego. Si van a fantasear mamadas y te vas a apegar a estupideces, mínimo fantaseale en serio y apégate a cosas chingonas. No, no es suerte. La suerte no se levanta temprano, la suerte no da el máximo en lo que hace, la suerte no se desvela ni lucha contra su ansiedad, la suerte no aguanta malos comentarios que hace la gente, no es suerte, estoy todos los días dándole máximo para ganarme lo que quiero, la suerte no busca las oportunidades, la suerte no pierde el sueño por estarle dando vuelta a las cosas, no es suerte, son muchas ganas de salir adelante. Si todo lo que buscas en tu día es ser feliz para cuando tu dopamina está hasta el tope, ya lo que te hacía feliz ya no te hace feliz, entonces necesitas cinco veces eso y entonces no sabes ni qué tienes, pero entre el TikTok y tu vida que crees que está de la verga pero todos viven de huevos porque la tecnología ha subido la vida de mucha gente, tú ya nada te hace feliz, métete tres minutos en agua helada compadre o ven a correr conmigo diez kilómetros para que veas cómo te va a hacer feliz sentar las nalgas de nuevo, nomás, tomar agua, nomás. Esas pendejadas es lo que hago conmigo, chingarme con conciencia y agendado lo dije hace rato, me chingo, soy duro conmigo para cuando la vida quiere ser dura yo ya vengo entrenado bueno mames me vas a espantar a mi pinche vida si me traigo de un huevo yo cabrón y parece masoquismo y parece que la gente que hacemos esto andamos con una cara un poco más pesada pero yo los veo a los que no hacen eso y digo pues yo traeré cara de pocos amigos pero tú traes una vida jodida y se vibra kilómetros y muchos lo saben porque si estás haciendo pendejo con algo al revés necesitas ser muy duro para amarte para mí hablarme duro es amor con mucho pinche amor cada vez que me hablo duro ¿qué significa eso? me hablo en verdad hablarme duro es hablarme real hablarme de verdad no sabe lo que se está haciendo pendejo o no y si uno sabe lo que se está haciendo pendejo el miedo a ser demasiado duro eso lo es un miedo y a veces hablarte con amor es decirte oye cabrón no te hagas pendejo es así porque te quiero si la otra persona no quiere estar contigo intenta otro amor date a ti otra oportunidad sal con otras personas quien sabe quizás te termines dando cuenta de que este rechazo te terminó encaminando hacia algo mejor si no te quiere que se vaya a la verga mi compa usted es bien valioso y usted vale un chingo y usted tiene mucho por qué ser querido no tiene que ser su pinche esclavo lamebotas y si no lo quieren por no ser esclavo lamebotas que se vayan a la verga mi compa no sé que quiere la vida de mi quiere que seas independiente mi compa quiere que no necesites a nadie quiere que te des cuenta de tu propio poder quiere que te des cuenta que solo cuando te quedaste sin casa sin novia y sin trabajo en la misma semana eres tan cabrón que saliste adelante volviste a encontrar trabajo y volviste a construir una casa y eventualmente tendrás otra novia porque al final del día el poder está en ti pero lo tienes que descubrir tú eso es madurar aceptar que es tu responsabilidad solo tuya salir del hoyo construirte volverte un hombre bien chingo es tu responsabilidad y solo tú lo puedes hacer responsabilizarte de eso te va a hacer madurar no se desanime vivimos en una sociedad que todo el tiempo te está haciendo sentir inadecuado inadaptado que deberías ser más deberías estar más mamado deberías tener más morras deberías tener morras deberías tener dinero y eso te deprime te deprime generalmente pensar que no estás donde deberías estar no hagas caso a ese pedo trabaja en estar donde te toca estar no donde deberías estar donde las circunstancias de vida te pusieron y tu esfuerzo te avanza tu esfuerzo siempre va a mejorar tu situación así que mi compa ahorita la prioridad no son las morras ahorita la prioridad es que usted se ponga sano que usted se ponga fuerte que usted recupere lo que era y usted puede muchos se rirán de ti hablarán de ti y harán un listado de tus fracasos y del por qué no deberías de soñar pero sueña sueña tan grande hasta que te tiemblen las piernas y si tus sueños son muy grandes no te los cuentes a veces pequeñas defraudate ¿no? defrauda a tus futuras generaciones a tu familia a los que creen en ti porque eso es lo que estás haciendo ahora mismo ¿crees que vas a cambiar algo? haciendo absolutamente nada si la otra persona no quiere estar contigo intenta otro amor date a ti otra oportunidad sal con otras personas quien sabe quizás te termines dando cuenta de que este rechazo te terminó encaminando hacia algo mejor si no te quiere que se vaya a la verga mi compa usted es bien valioso y usted vale un chingo y usted tiene mucho por qué ser querido no tiene que ser su pinche esclavo lamebotas y si no lo quieren por no ser esclavo lamebotas que se vayan a la verga mi compa él es diferente él es diferente ahora pero estabas demasiado sumida en tu vanidad como para ver todo lo que él hacía por ti su corazón es hermoso te cuidaba tanto y nunca pudiste verlo nunca lo trataste de la forma en la que merecía ser tratado y quizá te preguntes el por qué la verdad es que su amor te asustó su amor era tan único que realmente pudiste haber sido feliz olvidaste cuán hermosa es su sonrisa ¿sabes por qué? porque últimamente ni siquiera ha sonreído todo lo que ha hecho es llorar y es una pena porque la verdad no debió gastar sus lágrimas en una morra como tú no necesitamos amigos necesitamos dinero el mundo nos quita todo lo que amamos no puedes confiar en nadie juntos nada podrá detenernos y todo lo que siempre hemos querido será nuestro nadie ha negado el gran trabajo que hemos hecho pero como nos han pagado no tenemos dinero ni chica ni verdaderos amigos ninguno excepto nosotros siéntase orgulloso pida que el camino sea duro pídelo por favor que el camino sea duro pasillo ser más ver yo también me arrastré mi compa yo también me humillé ahorita me da mucha risa ya ni siquiera me avergüenzo ya me da risa obviamente no funcionó a nadie le funciona pero todos lo hicimos el tiempo del santemache es perfecto si usted me hubiera conocido antes de arrastrarse no me hubiera creído y diría el tema como consigo hacerlo aguantando los golpes como vienen yo como rayos y escupo truenos ok porque soy mister increíble no mister más o menos o mister mediocre si mister increíble y si me estampo que es muy probable no importa confío en mi proyecto y invertiré todo el dinero que sea necesario para que salga adelante que no lo estás entendiendo no estamos en el mismo bracket y el hecho de que te compares es un delirio de grandeza nos vemos en unos años no te vayas no puedo darles no te vayas no te vayas no te vayas pero en el día cuando estaba perdiendo el peso no te vayas no te vayas There's no peace behind it. It sucks. It just fucking sucks. And that's the one thing if I could teach anybody anything, it just fucking sucks. And it's going to continue to suck. And then one day you get to a special part in your life that it might get a little bit better. But to lose, you got to lose my friend. Sorry. It's going to suck every fucking day. Jamás se den por vencidos. Jamás, jamás se den por vencidos. Y creo que esto es más importante que cualquier otra cosa de los estudios que he leído. Si resuelve con anticipación que una vez que haya pensado lograr su meta, nunca se dará por vencido, nunca se rendirá, que nada podrá detenerlo, que todas las dificultades serán solamente incentivos para continuar, que se convertirá en un paranoide inverso y que considerará todos los problemas y que buscará el lado bueno de estos y buscará la lección que va a aprender, que buscará la forma de voltear esta situación para su provecho. Si sigue haciendo eso, si se mantiene optimista, si mantiene la actitud de expectativa de confianza, debe y podrá tener éxito. El lado bueno de las cosas. El mundo te romperá el corazón de todas las formas imaginables. Eso está garantizado y yo no puedo explicarlo, como tampoco la locura que llevo dentro, ni la locura que llevan los demás. La vida nunca es justa, pero debes afrontar los golpes y seguir adelante. Y cuando tengas el corazón roto, tendrás que volver a construirlo y... No sólo eso, tendrás que volver a confiar. Y esta es la parte más difícil. A pesar de todo esto, aunque la vida rompa todas tus ilusiones, debes seguir soñando. ¿Sabes por qué? Porque si no te ilusionas. Porque si no sueñas. Porque si no amas. ¿Qué clase de vida estarás viviendo? ¿Para qué quieres una vida si no la estás aprovechando? Si no quieres que duerme. Si no quieres ser excelente. Si no quieres ser diferente. Cuando quieres ver, no quieres ser diferente. ¿Para qué quieres decir? ¿Por qué quieres decir? ¿Por qué quieres decir? ¿Por qué quieres decir? Porque no sabes lo que quieras. Recibemos que ser mejor. Cuando te ven, todos te dicen cómo es amazing. Cuando te ven, nadie te dice, yo te dije que no te han hecho. ¿Quiénes? Cuando te dicen. Mi filosofía es... No te da la mierda de lo que hay. No te lo haré. Es fácil ser grosos ahora, mi amigo, porque la gente es que es más difícil. Porque de eso, no ha habido más oportunidades que hay ahora mismo. La única cosa que puedes hacer es ganar so grande que todos ellos siempre comparan themselves a ti. Y luego te olvidar que existen. Tienes que agarrar. Un poco de agarrar nunca hagan nadie. Cuando la alarma se va a las 4 o 5 de la mañana. Tienes que tener que hacer las cosas. Es lo que hay que hacer. La persona que agarrar es lo que siempre hagan. La verdad es que cada vez más. Esto es como level up. Es como level up. Recuerda. Debo probarlo. ¿Probar qué? Que no nací por error. Vamos a ver. Tú cuando te compras ropa de pequeño y creces y esa se te ha quedado pequeña, la tiras. No te la guardas. Si tú tienes un grupo de amigos y creces, a ese grupo de amigos no te lo guardas. Lo apartas. Porque no puedes seguir creciendo y estar utilizando las mismas cosas siempre. Porque ya no estás en el mismo punto de tu vida. Si tú creces, pero te quedas rodeado del mismo entorno, te vas a quedar estancado con ese entorno. Pero es tu decisión. Si es tu decisión, después no digas, es que no lo he logrado. Es que no tengo éxito. No le eches la culpa a ese entorno. La responsabilidad es tuya. No le eches la culpa a tus amigos que no quieren crecer también. La culpa es tuya por quedarte ahí. No le eches la culpa a tu pareja porque sea tóxica, porque eres tú la persona que sigue con esa persona. Si tú has crecido y te quedas en el mismo entorno, el puto problema es tuyo, chaval. No de nadie más. No entiendo por qué la gente tiene miedos. Miedo a hablarle a esa chica, miedo a hablar en público, miedo a ponerse delante de una cámara, miedo a cambiar de trabajo, miedo a emprender. ¿Por qué no le tienes miedo a la muerte? ¿Por qué no le tienes miedo a que se te acabe el tiempo y no puedas tomar esas decisiones? Piensa que cuando tienes miedo y cuando esta emoción aparece dentro de ti, es por algo. Es porque si te da miedo, es que no tienes el conocimiento necesario como para estar seguro. Si lo tuvieses claro desde un principio, no te daría miedo. Sería algo que harías fácil, que harías de manera automática. Si tienes miedo es porque tienes que ir en esa dirección. Porque ahí detrás, detrás de esa puta barrera, después de quitarte los putos pañales, es donde está tu aprendizaje y tu crecimiento. Es cuando dejas de ser un niño y empiezas a ser un hombre de verdad. Cuando dejas de tenerle miedo a las cosas y dices, ok, me voy a quedar sin tiempo. Si lo hago, si fallo, ¿qué coño va a pasar? ¡Nada! Pues toma esa puta decisión de una vez. No. 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 No resultados, pero estoy un poco mejor. No vuelve a la puta. Es hora de volver a la puta. 10 años de trabajo cuando todos los demás están partiendo, haciendo excusas, haciendo la cosa coola en el weekend. Es va a pagar. Stop hearing yourself talk. Get off the podcast. No estar en la social media demasiado. Cut out all the noise. Get back to the mental lab. 10. Get off. ¿Qué? ¿Quiere que llegue a la 30? Puedes llegar a la 50. ¿La 50? Adelante, Brock. No bajes las rodillas. Solo manos y pies. Eso es. ¡No vas a poder! Ya llegué a la 20. ¡Olvida la 20! ¡Tu mejor esfuerzo! ¡Tu mejor esfuerzo! ¡Tu mejor esfuerzo! ¡No te rindas! ¡Avanza! ¡No te rindas! ¡Tu mejor esfuerzo! ¡Avanza! ¡Avanza! ¡Eso es! ¡Eso es! Sigue adelante. Sube las rodillas. ¡Avanza! ¡No te rindas hasta que lo des todo! ¡Mis brazos! ¡No te rindas! ¡No te rindas! ¡Dámenlo mejor! ¡Avanza! ¡Avanza! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Es pesado! ¡Sé que es pesado! ¡No puedo más! ¡Me goce con tu cuerpo, que te dé más fuerza, pero no te des por vencido! Brock, avanza. ¿Me escuchas? ¡Avanza! ¡Vas muy bien! ¡Sigue avanzando! ¡No te des por vencido! ¡Avanza! ¡Avanza! ¡Duele! ¡Ya sé que duele, pero avanza! ¡Sólo avanza! ¡Entrégame el corazón! ¡30 pasos más! ¡Sólo avanza, Brock! ¡¿Qué esperas? ¡Avanza! ¡Cama! ¡Deja que queme! ¡Mis brazos duele! ¡Da al corazón! ¡Sólo avanza, Brock! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! ¡Avanza! ¡No es tan duro! ¡Sólo avanza! ¡Tú puedes, Brock! ¡Dame más! ¡Dame más! ¡Avanza! ¡20 pasos más! ¡20 más! ¡Avanza, Brock! ¡Dame lo mejor! ¡No te rindas! ¡No! ¡Avanza! 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 ¡No te rindas! ¡No te rindas! ¡No te rindas! ¡Broke, no te rindas! ¡Sólo avanza! ¡Sólo avanza! ¡No te rindas, Brock! ¡No te des por vencido! ¡No! ¡Sólo avanza! ¡Sólo avanza! ¡Sigue, Brock! ¡Diez pasos más! ¡Diez más! ¡Diez más! ¡Diez más! ¡Avanza! ¡No te rindas! ¡Da el corazón! ¡No puedo! ¡Sí puedes! ¡Sí puedes! ¡Cinco más! ¡Cinco más! ¡Tú puedes, Brock! ¡Tú puedes! ¡No te rindas! ¡No te rindas! ¡Tú puedes, Brock! ¡Dos más! ¡Uno más! Deben de haber sido 50 Tiene que ser 50 Estoy seguro Arriba, Brock Estás en la zona de anotación Mándale a la verga Neta Y esto se los digo así O sea, si la persona No está segura De que quiere estar con ustedes Esa es la primera persona Que no te está valorando ¿Sabes quién es la segunda? Tú Tú no te estás valorando Cuando estás con una persona Que no quiere dar el 100 contigo Que no está convencida Al 100% contigo En el momento Que tú aceptas Esa premisa Ya no te estás dejando De valorar tú ¿Qué es lo que significa? ¿Qué significa? ¿Qué significa? Disciplina es la root Te ves diferente Eres Como el mismo Pero diferente Todavía soy yo Cono un poco de terapia Y estoy yendo al gimnasio Pero sigo siendo yo Oye, pero es difícil Es difícil ser rico Es difícil tener un cuerpo Que te cagas Es difícil conseguir A la vieja de tus sueños Es difícil vivir En el punto 0, 0, 0, 1% Del planeta Si quieres Si no cállate Nadie te dijo Vente a ser rico Exitoso Chingón Fit Guapo Haz lo que quieras Arráncatela Pásenla de huevos Tírense Vayanse a una playa Y vivan con 30 mil pesitos Y saquen pescado Hay gente muy plena Y feliz así Bueno Y ahora que sigue Joe ¿Qué es lo que vas a hacer Con tu vida? La verdad No sé Pero Sí sé Que voy a vivir Cada minuto de ella No sé Si eres hombre Y me vienes con la excusa de No, es que no tengo motivación Yo si fuese tú Tampoco tendría motivación Si me levanto Me miro al espejo Y veo un cuerpo mediocre Si me están rechazando Las mujeres por hombres De más valor que yo No necesitas motivación Para hacer las cosas Tal vez una mujer Necesite motivación Y sentirse bien Para ir a entrenar O para ponerse a trabajar O para centrarse Y crecer como persona Tú como hombre No necesitas motivación Necesitas disciplina Necesitas hacer Lo necesario Para llegar a donde quieres llegar Eso es lo que necesitas En la vida No, es que no tengo motivación Pues quédate tirado De la cama Sin hacer nada Pero no vengas A quejarte Porque no me importa Tu opinión Tienes que sacrificar Mi compa Tienes que sacrificar Al yo que eres Para ser el yo Que puedes ser Cuando comienza a usar Palabras claras Y positivas Lo haré Lo haré Puedo Debo Escojo Quiero Gano Soy Y comienza a usar Ordenes como estas Desencadena su mente Superconsciente Y a veces pueden pasarle Más cosas en cuestión De semanas Que lo que le ha pasado Mi filosofía es ¿Por qué ser normal Cuando puedes ser el mejor? No quiero ser normal Quiero hacer la diferencia Todo lo que hago Quiero hacer la diferencia Porque cuando hago la diferencia Soy el mejor Y eso no es Si va a doler Pero usted puede Mi compa Usted puede Si yo pude Todos los que estamos aquí Que ya salimos adelante Confirmen mis compas Levante la mano Diga a huevo Mi compa Sáquese uno de esos Stickers nuevos ¿Quién de aquí Pensó que no iba a poder Superar a su ex? Y ya la superó Ya ni se acuerda de ella Nomás se acordó ahorita Porque el pelón la mencionó Levante su mano Confirme Mi compa Para que todos los compas Que ahorita les duele Que ahorita dicen No mames No voy a poder Ve Si todos estos cabrones Pudieron Si todos estos cabrones Pudimos Claro que vas a poder Mi compa Tú vas a poder No va a ser fácil No va a pasar en un día Pero vas a poder Y tienes que empezar A limpiarte de ella Lo primero Lo primero que vas a hacer Es la vas a bloquear De todas las redes De todos lados Me vale verga Es que no quiero Que piensen Que vale verga Ya mi compa Ya está perdido De eso se trata De eso se trata Renunciar Que ya no te importe Lo que piensas Es que no me quiero ver Ardido Vale verga Ahorita todo nos vale verga Ahorita lo único importante Eres tú Es sanarte tú No me importa No me importa lo que piense La merecida de tu ex No me importa Que piense en sus amigas No me importa Que piense en tu familia No me importa Que piense en tus amigos Me importa Que tú ya no la veas Que tú ya no te lastimes Que tú ya no te la recuerdes Que tú no estés viendo al ex La bloqueas De todo A la ver Este no es el final Ven Déjame enseñarte ¿Qué quiere un hombre Si no es más que El día que llamas Una vieja dárselo todo Nada más que se lo das A la vieja Te respeta Te admira Y te ve por quien eres Y no te quiere apagar Es bien simple Ahora piénselo también Que busca la mujer Ser protegida Amada Cuidada Mirada Y al final Un vato Que te protege Te provee Y te quiere Hasta le perdonas La infidelidad No, ni se pongan Acá de dadivosas No es de hasta Es que al final Y eso tampoco es importante La fidelidad es un acuerdo De gente que no tiene Los huevos de amarse Por completo Mi opinión Arrogante Yo no necesito Tu fidelidad Para estar tranquilo No necesito Que me seas fiel No soy fiel Ni con mí ¿Qué es la fidelidad? Decir algo Prometértelo Y luego no cambiar Soy congruente Soy consciente Márchate De colateralidad La distancia a veces Es la única manera De encontrarla No te rindas jamás Lo peor que te puede pasar En la lucha por tus metas Es que te vengas abajo Y desistas Que te des por vencido Nunca 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 Pierdas la fe A lo largo del camino Hay muchos momentos De desesperación De dudas De bajones emocionales Asúmelo como parte del proceso No te detengas Y sigue Tus probabilidades de éxito Aumentan cada vez que insistes Voy a ganar No porque sea el más rápido No porque sea el más inteligente No porque sea el mejor Sino porque estoy dispuesto A enfrentar cualquier obstáculo En mi camino Para llegar a mi destino Y eso Es un hecho Mejor que tú y aquel Ey Porque lo hago con pasión Porque lo soñé mil veces Dentro de mi habitación Abue la bendición Hoy cumplí otro gol Me fue Dale Yo también estuve ahí mi compa Yo también pensé Que con amor La iba a sanar Yo también pensé Que si le demostraba Que la amo Se iba a conmover Y se iba a quedar conmigo Mi compa La morra Le va a libergar A los retos La morra Lo único que le importa Es ella Y su beneficio Y su gratificación Y ahorita su gratificación Es el cabrón nuevo A esa morra Le vale verga Lo que a ti te pasa Dicen que existe La enfermedad De las excusas O sea El hábito De poner excusa Tras excusa Por cada una De nuestras fallas E ineptitudes Es fatal Para el éxito El hábito De dar excusas Es fatal Para el éxito Y la pregunta Que debe formularse Cuando hablamos De responsabilidades ¿Qué excusas uso Para no moverme Hacia adelante? ¿Te imaginas verte al espejo Y ver a ese cabrón Que se humilló Por esa morra Que ahorita anda Atragantada De ocho pitos Y tú llorándole Ay no puedo vivir ¿Te imaginas? Claro que eso Te destruye La autoestima De una manera Por eso es importante La dignidad humana Por eso luchamos Por la dignidad humana Por eso hay tantos Poetas revolucionarios Que hablan De morir Antes de perder La dignidad humana Y ustedes Le regalan su dignidad A una morra Nomás porque Les contestó Un whatsapp No sean cabrones Pierdes la dignidad Por una morra Porque fue tu novia Un mes Tú casi algo Yo a cada ratito Veo vatos aquí Perdiendo la dignidad Por una casi algo ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Si no deberías De perder la dignidad Ni con la mujer Que te dio hijos La mujer Que replicó Tu semilla Para generarte Progenie Que eso es algo Bien valioso Y aún así No deberías De perder tu dignidad Por eso Fuiste al cine Dos veces Con ella Y neta Ya te estás arrastrando El desprecio Que sientes Por ti mismo Toma un chingo De tiempo sanar Y luego regresa Luego regresa Hay días Que yo Me cacho Otra vez Tratándome Bien culero Y hablándome Bien culero Adentro de mi cabeza Esto pasa aquí adentro ¿Cómo te hablas Tú a ti mismo Adentro de tu cabeza? ¿Qué sientes contigo mismo Adentro de tu cabeza? Eso es lo que llamamos El autoestima ¿Qué pasó mi compa? No que la iba a recuperar ¿Qué pasó mi compa? No que ella se iba a dar cuenta De lo valioso Que es usted ¿Qué pasó mi compa? No que No que a las mujeres Les gustan los feministas Que trae una playera Mi compa Bueno para los que vieron El comercial Saben lo que dice Esa playera ¿Qué pasó mi compa? No que iba a lograr El éxito ¿Qué pasó mi compa? ¿Está listo para transformarse? ¿Qué dice mi compa? ¿Nos lo llevamos al 2023? ¿O renunciamos? ¿Nos lo llevamos al 2023? ¿O se queda aquí? ¿Y aún nunca te sientes solo? Otros muchachos de tu edad Salen a divertirse con muchachas Para pasarla bien Tú siempre estás entrenando O en ese gimnasio obscuro Aunque tu cuerpo desee comer más Tú no lo dejas Para no perder agilidad Jamás te das un gusto Jamás sales Todo lo que haces Es entrenar y entrenar No puedo creerlo Es tan ridículo Tienes un aspecto Totalmente miserable No estás disfrutando De tu juventud Para nada Los hombres de verdad Y las mujeres de verdad No se quejan De las dificultades de la vida Solo las Aceptan como lo que son O hacen algo al respecto O simplemente No se quejan Por un año de superación Este 2004 Ya no hay pretexto mi compa Ya practicó Ya lo pensó Ya lo reflexionó Ya lo cuestionó Ahora Arranque Arranque Enfocado Ya sabes para donde es Perseverante Aguerrido Aguerrido Necio Con tu desarrollo Necio Con tu crecimiento Necio Con tus sueños Así Sin pensar ya Y si no pasa Va a pasar Soltar miedo Todo soltarlo Es como una nave espacial Mi compa Suelta todo Y focado Para donde va Así tiene que ser La mentalidad de este año No puede haber espacio No puede haber espacio Para las dudas Que duden los otros Que tengan miedo Los otros Tú ya no Suelta todo eso Te distrae Enfócate 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 Más distracciones Mico El que no baile Que lo despelucan Hijo de puta No me cuquen Lean los números Pa' que se eduquen Yo no hago canciones Hago himnos Pa' que no caduquen En este género Yo fui un hadukan Ey Y se extinguieron Como los dinosaur Antes que me apague Se apaga el sol Subimos y rompimos No afloje Porque hay gente Viéndolo No afloje Mi compa Porque no les va a dar El gusto De decir Que sabían Que ibas a fracasar No afloje Mi compa Porque el éxito Nomás requiere De ese esfuerzo extra Dos minutos más Una repetición más Una vuelta más Un día más Esfuerce mi compa Paciencia Y esfuerzo Mi compa Lo está logrando Todavía no tienes Los dólares Ni las mansiones Pero estás en la trinchera Estás en la línea De batalla Antes Era un sueño Llegar a la lucha Ahorita estás En la mera lucha No te desanimes Por la lucha Acuérdate que antes No tenías Ni la posibilidad De luchar Toma tiempo Toma tiempo No se me desanime Siga duro Siga firme Y siga adelante Que viene llegando Mi compa Al hombre No se le juzga Por lo que hizo Al principio Se le juzga Por lo que hizo Al final Así que Dele duro Mi compa La gente se ríe Él Él llora Hasta dormirse Pero al día siguiente ¿Qué es lo que hace? Practica Y practica Y practica Con un objetivo En mente Que no vuelvan a reírse No se le juzga 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 Tú te quedas ahí parado Hasta que te echen Porque hasta el último segundo Se puede rascar Y se puede rascar Algo muy importante No te vas Hasta que no pinta Al final No te quedas ¿Vale? Nunca dejes de creer Pero nunca Pero nunca Esos días a tu derecha No tienes un compañero de clase Esos días a la izquierda No tienes un compañero de clase Esos días a tu lado Tienes a putos hermanos Que también te pueden ayudar Dos líneas de cuatro Presionamos juntitos Desde el punto uno Dos palmadas en el pecho Ya por ello Vamos hostia Basta ya de llorar Dos palmadas en el pecho Ya por ello Un, dos, tres Que somos la hostia Un, dos, tres No escucho nada Que somos La puta hostia Siga adelante La vida no es fácil Y las dificultades Que tienes tú Muy probablemente Solo sean tuyas Y solo tú sabes El camino que te toca seguir Pero algo que todos sabemos aquí Es que debes seguir adelante Le mando un abrazote Y le mando mucha fuerza Para los días difíciles La mejor versión de ti No es la Yo puedo hacer nada La mejor versión de ti Es la disciplina La mejor versión de ti Es la versión That has parameters No, I don't do that I don't drink that I don't go there With these people I'm focused I have a prize That's in front of me I know what I'm supposed to do And that ain't it I have to stay right here It's the version of you That has parameters Tú sigue, tú sigue, aunque ya no puedas, aunque ya no veas, aunque ya no sepas, tú sigue, confía en mí y sigue, lo verás cuando llegues y todavía te falta, así que sigue No, no es suerte, la suerte no se levanta temprano, la suerte no da el máximo en lo que hace, la suerte no se desvela ni lucha contra su ansiedad, la suerte no aguanta mal los comentarios que hace la gente, no es suerte, estoy todos los días dando mi máximo para ganarme lo que quiero, la suerte no busca las oportunidades, la suerte no pierde el sueño por estarle dando vuelta a las cosas, no es suerte, son muchas ganas de salir adelante Ahorita no se preocupe de ligar, ahorita preocúpese de desarrollarse, de crecer, de ser bien verga, de ponerse bien pinche mamado, de que tenga unos pinches barazotes acá, desarrolle el cuerpo del guerrero Tienes que ser el mejor y no mejor que los otros, mejor que tú, llevarte al límite, llevarte a lo máximo Ya se terminó la diversión, es hora de que estos mortales que siguen deshonrando a los dioses Conozcan el verdadero poder de una vida Usa todo el puto enojo que tienes para hacerte una verga, pero una puta verga en todos los sentidos Todo ese enojo al cuerpo, haz ejercicio, a huevo cabrón y sonríe corriendo ¿Esto que sientes ahorita eso? Por eso ahora me meto en agua helada, corro cuando no quiero correr Porque eso es lo que te hace Entonces ese enojo que ahorita traes esa pinche impotencia Turn it into money, health, abundance, everything ¿Sabes? La gente se levanta todos los días haciendo lo mismo Diciendo que quiere cambiar su vida Y nunca lo hace Yo quiero cambiar la mía ¿Por qué no lo haces conmigo? No me permito ninguna distracción No le permito a mi mente rumiar en lo que no importa No voy a depender de nada ni de nadie No voy a ser vulnerable a los errores Estoy contento Y estoy aprendiendo y estoy mejorando Y me gusta Y me lo estoy pasando bien No voy a tener toxicidad No voy a tener mala vibra Ni voy a tener nada malo Y ya está Aspiras a un salario medio de 1200 euros Y a independizarte con 30 años compartiendo casa con otras personas que ni siquiera conoces Pero tú sigues saliendo de fiesta cada fin de semana Sigue pensando que con un título tienes la vida asegurada Lo que tienes que hacer si de verdad quieres tener éxito en la vida Tener tu propia casa Vivir una vida normal hoy en día Es convertirte en una persona de alto valor Tienes que aprender habilidades que te den más de lo que hace la puta media de personas Tienes que diferenciarte de alguna manera No puedes esperar vivir una vida espléndida Siendo un mediocre todos los días de tu vida ¿Qué pasó mi compa? ¿Cómo que anda agüitado? ¿Cómo que hoy no se siente ese guerrero que usted sabe que es? Si usted hoy anda agüitado mi compa y piensa No, no, soy eso Porque esto no es para los benditos Para los que se sacaron la lotería genética Los que se sacaron la lotería económica Los que nacieron en familias bien acomodadas No mi compa Esto es para todos Para todos los hombres que sentimos Que a veces no somos suficientes Porque vivimos en un mundo Que todos los días nos está bombardeando Con que tenemos que ser más Que tenemos que ser mejores Y sí, todos los días hay que trabajar para crecer Pero a veces está bien parar A veces está bien descansar y aceptar Que no soy todo eso todavía Pero estoy trabajando en ello Y me dije Si quiero que esto cambie Solo está en mí mismo Entonces fue cuando me asusté De pronto se me quitó una venda de los ojos Y vi que si quería que mi vida fuera diferente Era mi responsabilidad hacerla diferente El punto inicial para volar hacia las estrellas El punto inicial para cambiar totalmente en su vida El punto inicial para tener grandes logros y grandes obras Es aceptar por completo una responsabilidad incondicional Si debe de ser, debo hacerlo yo Si debe de ser, debe hacerlo usted Es en mí Cómo, man Get up Get up again tomorrow Get up again tomorrow Get up again tomorrow If you want to be great If you want to be the best motherfucker ever At what you do You're going to be misunderstood by everybody You have to think I am the best ever I'm the most brutal and vicious and most ruthless champion there's ever been There's no one can stop me Your lack of commitment is almost an insult To the people who believe in you You should be a monster Every single day It's clockwork Rhyme And what you do is not going to cut it So don't be sitting here surprised When you live in an average life Because you're doing average things You need to fucking work hard You need to fucking discipline your mind better You're not as far away from these dreams as you think you are You got to show up every fucking day The magic you are looking for Is in the work you're avoiding Fucking work You need discipline Consistency, consistency, consistency Man, that's the name of the game, bro Don't get much simpler than that Monday, get better Tuesday, get better Wednesday, get better Grind every day One foot in front of the other, bro And I promise you You're going to be laughing at these folks, bro Give it a year Watch what happens Como proyecto seguridad de match Habla más lento El hablar rápido Te da la sensación de que lo mío Lo que te estoy diciendo no es tan importante Y entonces por eso le digo rápido Porque sé que tu atención es valiosa Y tu tiempo es valioso Entonces ya, ya acabé No Lo que yo te voy a decir Es tan verga Que te vas a quedar aquí Y me vas a escuchar Aunque lo diga Con toda La tranquilidad Que yo Quiera ¿Ves la diferencia? Esa es la diferencia Entre Venderte Es que yo, mira Yo gano mucho Y yo soy un hombre Que sabe su valor Porque los hombres Que sabemos nuestro valor Porque seguimos al tema Y le damos bien duro Al modo guerra La morra no te está escuchando La morra está viendo Tu Tu velocidad La morra está viendo Tu ritmo Se está vendiendo Siente que lo que va a decir No es importante Hablar rápido Es una señal de inseguridad Y obviamente Hablar rápido Dificulta la articulación Eso es obvio ¿No? O sea Si te voy a decir Una idea compleja Súper rápido Lo más rápido que pueda Me va a costar mucho trabajo Que mi mente Siga la velocidad de mi boca Obviamente esto se entrena Que es del punto anterior ¿No? Hay que entrenar Y hay que entrenar No te va a salir de una vez Pero si es importante Entonces Empezar A entender El valor De la pausa ¿Por qué? Porque la conversación Es un proceso de dos El storytelling Es un proceso de dos Es un proceso de comunicación Yo digo algo Y esa información Cae allá Y a veces Dependiendo de la complejidad De lo que diga Tengo que esperar Más tiempo A que caiga la información Ya que sé Que cayó la información Entonces sé Que vienes conmigo Si yo me sigo rápido Y la información no llega Entonces ya te perdí Un día me dijeron Tienes el ego por las nubes Para ver el ego de alguien Se requiere humor Pero que me digas Que tengo el ego por las nubes Porque soy muy yo Porque caminar sin máscara Ofende a los que viven Una vida con máscaras La neta es que eso da tristeza Hacer como que eres humilde Hacer como que solo eres buena persona Eso es tener el ego por las nubes Quítate la máscara Y pásala bien conmigo Pásala bien con los seres queridos Esa es la vida Pero pretender que eres mejor Solo te aleja de los humanos Tú puedes poner límites Tú eres un hombre Allá adentro Hay un hombre fuerte Allá adentro Detrás de todas esas inseguridades Todos esos miedos Toda esa mala educación Descalibración emocional Prejuicios Abajo de toda esa mierda Hay un hombre fuerte Luchando por salir Hay un hombre capaz Hay un hombre bien verga Hay un hombre bien valioso Hay un hombre que sabe Que podría ser bien chingón Útil para la sociedad Útil para sí mismo Capaz de construirse sus sueños Capaz de construirse la vida que quiere Pero está allá abajo, mico Enterrado entre un chingo de miedo Miedo a la soledad Miedo a perder la validación femenina Si no tienes nada Entonces no tienes nada que perder Hazlo ¿A qué le tienes miedo? ¿Al éxito? ¿Al compromiso? ¿O acaso crees que no eres digno de brillar? No, no, no Mejor cambia Mejor ya suelta lo que no es para llevar No es que no tengas poco tiempo Sino que pierdes mucho tiempo No confundas estar muy ocupado Con ser muy productivo Y por favor Observe estas pequeñas grietas en tu vida Ya que estas pequeñas averías Generan los grandes derrumbes en nuestra vida Lo más importante No es cuántas cosas hayas comenzado Sino cuántas has terminado Terminar Es mucho más importante que empezar Fíjate Fíjate que satisfacción sentimos al concluir una responsabilidad que nos han asignado Nada produce más satisfacción que finalizar una tarea pendiente El mínimo progreso en nuestra vida toma un nuevo shot de inspiración y de motivación Coño La mayor causa de estrés en nuestra vida no viene por consecuencia de reflexionar en aquellas cosas que debemos de iniciar Sino porque meditamos en aquellas cosas que debemos de terminar ¿Quieres ser el mejor del mundo? Listo Tendrás que pagar ese negocio Tendrás que esforzarte Tendrás que despertarte antes Tendrás que comer polvo y pasar hambre Tendrás que dormirte después Y tendrás que aguantar y aguantar y aguantar Y levantarte y pum Y caerte Y otra vez levantarte ¿Hasta cuándo? Coño Hasta que lo hayas conseguido Porque las cosas se hacen hasta que las consigues Carajo Nada es más eterno en este mundo que aquello que nunca empiezas Mañana empiezo Empieza ya Y si practica primero a amarse y aceptarse usted mismo sin condiciones Usted es valioso Usted es un ser humano valioso y respetable Pase lo que pase Usted es un ser humano valioso y respetable Amese sin condiciones Acepte la total responsabilidad de su vida Aprenda a perdonar a otros Siga un modelo Cuídese a sí mismo Luche por metas valiosas Tenga una misión que sea un reto para usted Y practique el dar su amor a otros Y avanzará con más seguridad hacia las estrellas Tienes que sufren Tienes que hacer un tatuaje en tu cerebro Así que cuando ese tiempo difícil viene de nuevo No lo olvides ¿Quién eres? Si somos lo que hacemos Si somos lo que estudiamos Si somos lo que nos desarrollamos ¿Quién eres? Este yo profesional ¿Quién es tu yo profesional? ¿A qué se dedica? ¿Qué estudia? ¿Cuánto estudia? Si algo te da miedo Hazlo porque te hará crecer El miedo Suele ser limitante El miedo suele ser el bloqueo De la mayoría de la gente Para tomar decisiones Hacer y ponerse en acción Yo durante muchos años Lo he vivido así también He vivido atenazada por el miedo Y por la inseguridad Y por el pesimismo Y ahora es todo lo contrario Yo ahora el miedo Cuando lo detecto Digo Uff Ya ha llegado El capullo este Pues nada Pues esto tengo que hacerlo Porque si este tío está aquí Es porque esto tengo que hacerlo Me hará crecer Todo es nuestro Discipline Is doing what you hate to do But doing it like you love it Fuck Your motivation Fuck your motivation You need discipline You just gotta grind You're not as far away From these dreams As you think you are Every day You must ask yourself Did I do enough? Monday Get better Tuesday Get better Wednesday Get better It's time to get back to work If you are a win You don't need to be the smartest A lot of times You don't even need to be the best You just need to be that fucking guy That never gives up If you want to be great You want to be the baddest motherfucker ever At what you do You can be misunderstood by everybody The only thing that you can do Is win so big That all of them constantly compare themselves to you And then you'll forget they exist Be the guy who embraces the ugly Success is the only advantage Be the guy who embraces Hard work The grind Don't be afraid of being hurt That guy That is the guy you need to ¿Y tú por qué me odias? Me abandonaste No te abandoné Entonces explícame ¿Y por qué me dejaste así? En ese entonces yo... ¿Lo ves? Tú no has cambiado para nada Sigue sin decirme las cosas Perdón No te disculpes Pensé en todos los escenarios para odiarte o entenderte Seguro hice algo malo Debe haber una razón por la cual me haya dejado A partir de mañana se acabó el pendejo A partir de mañana voy a hacer ejercicio A partir de mañana voy a estudiar A partir de mañana le voy a buscar Le voy a luchar como perro tras la chuleta Porque eso sí lo puedes arreglar Porque eso sí lo puedes cambiar Tener una noviecita mi rey Eso no lo vas a tener No la vas a tener Ya, asúmelo Asúmelo Y después llegará Amicom Esas llegan después Esas son en el round 3 de la vida No en el round 1 El round 1 es pa' chingarles El round 1 y 2 Son pa' ponerse bien verga Y si practica primero a amarse Y aceptarse usted mismo Sin condiciones Usted es valioso Usted es un ser humano valioso y respetable Pase lo que pase Usted es un ser humano valioso y respetable Amese sin condiciones Acepte la total responsabilidad de su vida Aprenda a perdonar a otros Siga un modelo Cuídese a sí mismo Luche por metas valiosas Tenga una misión Que sea un reto para usted Y practique el dar su amor a otros Y avanzará con más seguridad Hacia las estrellas Le deseo suerte Le deseo éxito Le deseo amor Y gracias por su atención If you're in a fight You have to attack You have to keep attacking The enemy has to know He is not going to give up You must break the soul Of whatever the fuck is in front of you That's what I realized I was never breaking the soul Of anything in front of me So that's why I came up with This thing called Taking Souls in my book I started to devise ways To break a soul Of a human being Of an object Of whatever is in front of me If you keep on attacking something Nothing wants to stand In front of anything That is relentless Nothing If you don't have the mindset That you're the best ever You've failed already So if you don't have the mindset That you are the best reporter ever Then you already failed But my mindset will always be as such As I am the best To do what I do You cannot live In that normal mindset You must be your best On your worst days And how you do that Is you cannot think Of a normal mindset La única diferencia Importante entre Las personas de éxito Y los fracasados Es que las personas de éxito Tienen hábitos de éxito Y los fracasados Hábitos de fracaso Por ejemplo ¿Han oído el dicho De que al que madruga Dios lo ayuda? ¿Y tiene más salud Bienestar y sabiduría? Bueno, ¿por qué será? ¿Por qué será Que las personas con éxito Se levantan temprano? ¿Por qué quieren aprovechar el día? Y también por eso Se acuestan más temprano Por la noche No desperdician las tardes Que es cuando están más cansados Y menos productivos Así que verá Una y otra vez Que los hombres Y mujeres de éxito Tienen hábitos de éxito ¿Por qué algunos No se acuestan temprano Y no se levantan temprano? Porque son muy flojos No tienen disciplina No tienen metas Que deseen con suficiente fuerza No tienen hábitos de éxito El 95% de su éxito Está determinado Por el tipo de hábitos Que desarrolle Si tiene buenos hábitos Va a tener éxito A pesar de todo lo demás Mi compa lo está logrando Todavía no tienes los dólares Ni las mansiones Pero estás en la trinchera Estás en la línea de batalla Antes era un sueño Llegar a la lucha Ahorita estás en la mera lucha Se tienen fe a sí mismos El camino del guerrero Cabrón Quieres ser un hombre fuerte Quieres ser un hombre duro Quieres ser un hombre exitoso Aquí te vamos a forjar Pero vas a aprender A vencer tus demonios Vas a aprender A vencer tus pulsiones Vas a renunciar A tus placeres Y te vas a acostumbrar Te vas a acostumbrar A vivir sin placeres Y cuando por fin Seas lo suficientemente duro Lo suficientemente fuerte Para no andarle lloriqueando A alguien por un poquito De placer Entonces mi compa Entonces te vas a ganar Una de estas Y la vas a portar Por orgullo La vas a portar Con orgullo Y puedes regresar Al pueblo Mi compa Que todas las morras Te persigan Pero ya no te mueven Y entonces Con toda la tranquilidad Y la paz mental Puedes disfrutar De los placeres De la vida Porque ya no te controlan Pero es hasta entonces Y solo hasta entonces Que te puedes llamar Un digno representante Del modo guerra ¡Gracias!